Hola amigos de este bello arte que es la urología. El día de hoy me gustaría analizar con todos ustedes qué es lo que está pasando con los relojes de Aliexpress. Relojes que nos han gustado mucho, pero que desde luego, pues a día de hoy, se está haciendo una alternativa que no es de recibo. Estamos hablando que este reloj Salmartin 62+, en Aliexpress, ahora mismo, está de 250 a 275 euros. Ese precio sería un precio con IVA, ¿de acuerdo? Pero al IVA hay que añadirle ciertas cosas. Hay que añadirle los aranceles, que responden a un tanto por ciento de lo que nos vaya a costar el producto, pero a su vez hay que añadirle los respectivos gastos de gestión e importación que se llevan, pues muchas veces, los propios correos o la empresa de reparto. Esto es una locura. Estos relojes antes eran una opción, pero ya pagar un precio superior a los 300 euros por este reloj, que por cierto todavía lo tengo para reseñar, es totalmente descabellado. ¿Por qué? Pues porque si recurrimos al mercado gris por estas opciones tendríamos unos relojes Orient Seiko increíbles, incluso Orient Star. Por 700 euros podríamos conseguir nuevo el reloj al que homenajea el Seiko 62+, pero es que luego, cuando vamos a otras opciones quizá más económicas, vamos a traer, por ejemplo, un Pagani. Un Pagani que estaríamos hablando, que es un Pagani que, bueno, tampoco tiene nada de especial. Quizás sería el modelo más básico de los Pagani, uno de los modelos más básicos. Vamos, si no tenemos en cuenta los relojes de cuarzo. Este reloj monta un calibre 28-13, calibre que por otra parte, pues ya sabéis todos, que es un calibre bastante básico. ¿Y qué está pasando con estos relojes? Pues es que estos relojes están a unos precios que ya llegan a los 70-60 euros. Pues, hombre, estos sí que nos llegaría sin ninguna clase de aranceles ni de gastos de gestión porque precisamente pagamos el IVA y ya estaríamos pagando lo que se debe pagar por el reloj. Pero bueno, es que estos relojes costaban prácticamente la mitad antes en Aliexpress. Con lo cual, pues si queréis saber a qué responden todas estas subidas en los precios de los relojes de Aliexpress, vamos a analizarlo en los siguientes minutos. Cabecera y empezamos. Bueno, pues igual podíais mirar qué precios están alcanzando estos relojes de cuarzo que antes se vendían a unos precios muy atractivos en España, ahora en Aliexpress. Quizá los amigos de Latinoamérica e Hispanoamérica que todavía pueden esquivar las cargas arancelarias o las cargas impositivas como el IVA, pues todavía igual, pese a que están subiendo mucho, pues todavía les puede resultar una buena opción. Ahora bien, este reloj ya os dije, es uno de los muchos Pagani que me han fallado. Me habéis recomendado que le pase el desmagnetizador, pues lo haremos, lo haremos, por supuesto. Y lo subiré también. Por de pronto ya sabéis, el reloj se atrasa, pero bueno, no es lo que nos ocupa el día de hoy. Bien, pues marcas como Pagani han emprendido una carrera, un alza en los precios que puede ser justificada o no, porque todo está subiendo muchísimo, la inflexión se está dejando notar, pero es que estos modelos ya se empiezan a acercar a los 100 euros. Pues bueno, por 100 euros tendríamos unas alternativas, ya os digo, bastante mejores. Y vamos, quiero reseñar las alternativas que nos van a ofrecer, pues no solo Orient, sino también algún Seiko. ¿Vale? Bueno, yo, pues no os voy a decir páginas, ya sabéis que no me gusta recomendar páginas porque al final no me gusta quizá tener responsabilidad en, pues muchas veces ocurren fallos o la gente no se queda contenta, por lo tanto yo en cuestiones de publicidad no me quiero meter. Pero sí que deciros que en el mercado gris hay alternativas que desde luego están bastante mejor, bastante mejor que lo que podría ser, que lo que podrían ser, pues estos relojes. Vamos, o sea, yo desde luego me iría a Orient y Seiko para tener garantías. ¿Este reloj en 70 euros? Pues hombre, la verdad es que ¿qué queréis que os diga? Es un reloj que, bueno, vosotros me diréis a qué os recuerda, yo lo tengo claro, bueno, ¿a qué os recuerda? ¿a qué modeloplagia? La verdad es que es un reloj interesante, es bonito, está bien trabajado, pero hombre, es que nos estamos poniendo en 70 euros, 60 con cupones. Pues hombre, por 60, 70 euros ya tendríamos un Orient 3 estrellas. Yo desde luego, si me preguntáis, me quedo con el Orient 3 estrellas. Estamos ante un reloj que, bueno, más allá de que es de acero, que está bien trabajado, que tiene la corona grabada y que nos ofrece unas cositas que pueden resultar ciertamente interesantes, pues hombre, desde luego, más allá de lo que es, estamos trabajando con uno de los relojes, con uno de los movimientos más básicos de todo el mercado chino. Hombre, pues bueno, la verdad es que nos encontramos con alternativas que desde luego serían mucho mejores. Eso, o sea, yo os he dicho, el Orient, el Orient, desde luego, mi alternativa sería un Orient 3 estrellas. Pero ya nos vamos a los casos sangrantes de San Martín. Y San Martín hacía y sigue haciendo unos relojes que son preciosos. Una pega, pues que copia, pero al milímetro, los modelos a los que homenajea, entre comillas. Para mí esto, bueno, le resta originalidad. No vamos a decir más. Son relojes increíbles, o sea, cajas trabajadas perfecto, movimientos NH35. En su mayoría, una atención al detalle increíble. Bueno, son unos relojes. Este reloj, le tengo que hacer la reseña desde hace más de 6 meses. Pero bueno, como al final, entre que no he tenido mucho tiempo y que me voy por otros temas, se me queda la reseña pendiente. Lo estuve utilizando, la verdad es que no lo he utilizado mucho. Varios días y bueno, pues la verdad es que me quedé ciertamente satisfecho con él. Pero, ¿hemos dicho que cuesta 300 euros alternativas? Pues hombre, yo creo que aquí el señor Kamasu, por marca, por tradición, por presencia, por prestaciones, pues por todo lo que nos ha demostrado Orien, pues sería una alternativa... Vamos, una alternativa. Sería una opción bastante mejor, a mi entender, que pagar 300 euros por este reloj. Lo siento mucho, lo siento mucho por San Martín. Estaba haciendo unas cosas muy bien hechas, pero... Pues yo creo que ya no son competitivos. Por lo menos en Europa. Y en el resto del mundo, pues si me dan este reloj por 200 euros, tampoco lo cogería, ¿vale? En 200 euros tenemos alternativas, ya os he dicho, ciertamente mejores. Este reloj yo creo que en el mercado gris estará por 220 euros. Si me das a elegir, vamos, sin ninguna duda, ¿vale? Orien es un reloj que, desde luego, pues se pide un precio justo por lo que vende. Hay... Bueno, iba a decir muchas marcas, sí. La verdad es que hay muchas marcas suizas que nos están pidiendo precios descabellados. Precios que no tienen sentido, se han querido quedar en el mercado de lujo. Y, desde luego, pues el hecho de estar en el mercado de lujo lo que los hace es alejarlo de que los relojes se conviertan en un bien de consumo. Por lo tanto, pues si se tiene que hacer frente a... Bueno, pues a los relojes de cuarzo. Y no solo a los relojes de cuarzo, sino también a todos los relojes o smartwatches que están saliendo en la actualidad, pues quizá la relojería suiza esté sembrando su propia tumba. No lo sé, pero vamos. Yo, desde luego, me parece... Antes hacían relojes suizos accesibles y con unos movimientos realmente buenos que duran hasta nuestros días. Relojes que, de los años 60-70, con una maquinaria increíble, incluso maquinarias ETA, y que eran, pues, joder, unos relojes que nuestros padres podían comprar. Unos relojes que duraban toda una vida y unos relojes que no tenías que arruinarte. No lo sé. Yo, desde luego, no estoy muy, muy de acuerdo con la alternativa que tomó la relojería suiza de convertirse en... Bueno, llegó la crisis del cuarzo y dijeron, bueno, pues nos vamos al mercado del lujo. Ya, bueno, os vais al mercado del lujo, pero estáis pidiendo, pues, unos precios, relojes que montan movimientos 28-24 de ETA, precios que se van mucho, mucho, mucho más arriba de los 2.000 euros. Pues, hombre, no sé. No sé, pero vamos. ¿300 euros justificado? Sí y no. Pues, desde luego, yo me iría a... Por ese precio ya me iría al original. Ahorraría un poco más y me compraría el Seiko, que ha salido, pues, sobre los 600... Yo creo que el precio más barato que he visto es 675 euros puestos en casa. Este, 300 euros, pues lo siento mucho. Incluso, yo cuando lo compré, creo que estaba por la mitad. No sé si 150 con bonos, cupones, ya no me acuerdo. Pero, desde luego, pagar 300 euros es una locura. Una locura. Así que, ¿qué os voy a decir? Pues, bueno, incluso cuando nos vamos a las opciones más baratas... Que son... Aquí estaríamos ante la opción más barata de Pagani. Una marca que, pues, está vendiendo infinidad de relojes. Pero yo creo que estaba vendiendo, quizá sería la conjugación correcta. Porque, a día de hoy, yo no creo... No creo y es un reloj bonito, ¿eh? Un reloj bonito y muy bien ejecutado. O sea, la calidad, sobre todo estéticamente, Pagani lo borda. Ya sabéis, o yo me he expresado en multitud de ocasiones en relación a los problemas que me ha ofrecido o que me ha dado esta marca. He tenido que cambiar varios movimientos. Me han salido malos varios... No, varios no, perdón. Un NH35 y un ST6 de Seagull. He tenido que cambiar los movimientos. Cosa a la cual, pues, bueno, aquí a este le puse un movimiento NH35. Pues eso, un hecho muy... Algo muy fácil de hacer, vamos. Pero que, bueno, es que ahora mismo también los movimientos NH35 están costando ya... Pues del orden de... De 50 euros. De 50 euros para arriba. Joder, es que... Es que ya... No, no, es que... No, no... Ya cambiar esto... No es un... No... No puedo pagar... Antes comprabas movimientos por 25 euros NH35, ¿vale? ¿Te salía mal? Pues lo cambiaba como hice yo con este reloj. Ahora, cambiar, ponerle un movimiento a 50 euros más lo que nos cobren de IVA. ¿Qué se nos quedaría, pues, en 60? Pues no. No es una alternativa. No es una opción. En este caso, el movimiento que lleva. El más básico del mercado. Que no tiene por qué salir mal, ¿vale? Es un... El 2813 de DG o de la impronunciable Mingunz, o como lo quieran pronunciar. Pues es un movimiento que, en principio, lo que hace es traernos una... Es una especie de clon, por lo menos. A mí me recuerda mucho a los movimientos Miyota 8215, si no me equivoco. Pues bueno, si se rompe la alternativa de comprar un Miyota, pues no es mala. El reloj no tiene por qué dar mal resultado, ¿eh? El 2813, en principio, si está bien montado, no tendría por qué dar mal resultado. Ahora, que hemos de ser conscientes lo que estamos comprando, ¿vale? Un reloj con un movimiento básico. Esto no es un NH35, que ya tiene un valor diferenciado. O un valor más notable. Así que con esto yo creo que me restaría acabar. Pues quizá ponerme el reloj en la muñeca y despedir la sesión de hoy. Bueno, pues ya veis. Un reloj realmente elegante. En la muñeca sienta tal que así. El oro rosa en conjugación con el acero queda espectacular y además hace juego con los índices aplicados que tiene en el dial. Un dial que a su vez muestra una especie de reflejos en un, digamos, nácar metalizado que queda perfectamente. Un reloj, pues muy bonito. Muy bonito y desde luego un reloj clásico que da gusto llevar. ¿70 euros? Pues igual estamos pagando de más. Más que nada, si somos conscientes de que estas piezas se podrían adquirir hace, pues cosa de 6-10 meses por alrededor de 35 euros. Así que con esto me despido. Ya sabéis, sed felices y disfrutad de vuestros relojes. Gracias. 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 Gracias.